Hola, vamos a abrir esta caja de Die Halden von Kaskaria o algo parecido. Los héroes de Kaskaria en nuestro idioma. Fijaos que la caja viene en alemán pero el juego sí que lo tenemos o eso parece, según la parte de atrás en castellano. Vamos a abrirla. Una caja alargada en color amarillo, cortamos por aquí, cortamos por aquí, quitamos el precinto y abrimos la caja, que como veis es en formato así alargado, color amarillo, y tiene una serie de dragones, unos héroes por ahí, todos muy élficos parecen. Abrimos, por cierto, Made in Germany, por si alguien no se había dado cuenta, Benjamin Suer, el autor, y tenemos, vamos a dejar esto por aquí, dentro, bueno, tenemos una bolsita, esto no sé qué es, Ava, nada, es algo así como de garantía, lo quitamos. Tenemos una bolsita, decía, vamos a pegarle un corte, con madera, muy grande y con, no son pegatinas, son como, no sé, viene ya puesto, muy bien, la verdad, azul, dos, uno grande y uno pequeño, rojo, lo mismo, dos, uno grande y uno pequeño, se ve que uno vuela y el otro no, amarillo, lo mismo, vale, vienen por los dos lados, perfecto, verde, supongo que para los cuatro jugadores, y tenemos una especie de escudo, huevo de dragón, bueno, no sé muy bien qué es esto, en color amarillo, en color, bueno, más anaranjado. Una bolsita con, qué guay, esto me encanta, con perlitas, ah, viene, es una bolsita de autocierre, pero viene, hay que cortarla, esto es una lata, porque viene como precintada, vale, y esto me va a dar una pena horrible, porque la bolsita está bien, luego la tendremos que reponer con otra, para poder guardar estas perlitas, fijaos, qué maravilla para representar, imagino que oro, es una pasada, me gusta, me encanta, cuando las cosas parecen lo que son, vale, no bloques de madera, sino cosas que tienen forma de lo que intentan representar. Bueno, un catálogo parece de Ava, sabéis que Ava, además de juegos de mesa, hace muchas cosas para niños, bueno, pues aquí hay un cataloguillo, y el manual, que sí, sí que viene, hay un montón de idiomas, entre ellos en español, vale, tiene carátula, y a ver si encontramos la parte en español, holandés, aquí, español. Empezamos aquí, los héroes de Cascaria, y parece que no es excesivamente largo, no, por ahí ya empieza en italiano, son poquitas páginas, parece que viene bien redactado, bueno, por lo menos bien maquetado, y un mazo de cartas, con abre fácil, lo abrimos, aquí el dorso, que parecen todas iguales, sí, y por este lado, fijaos, dragones en colores, unos animales así, parecen como, no sé, pastores, no sé muy bien qué es esto, pepitas de oro, también todo en colores, más dos cartas, imagino, vale, y una que es así como de sentido, y por último, debajo, aprovecho para enseñaros la caja, por detrás, que es también amarillo, un montón de idiomas, como veis, de 6 a 99 años, de 2 a 4 jugadores, unos 20 minutos, y aquí veis un poco cómo funciona esto, y vamos a abrir el, vamos a abrir el tablero, es un tablero de dos alas, nada más, detrás viene decorado, eso está bien, y esta es la parte delantera, os lo amplío un pelín, para que se vea entero, vale, ahí, ya se ve completo, creaos que no es muy grande, tenemos un camino que va del pueblo hasta la montaña, con el oro, aquí hay un bicho que parece malo, aquí tenemos unas piedras, un desfiladero, aquí hay otra parte del pueblo, y hueco para cartas, parece, y unas pequeñas indicaciones, y nada más, yo creo que esto no va a haber ningún problema en meterlo, de hecho, vamos a, bueno, voy a cambiarle la bolsita, para que, para que no se pierdan las, las perlitas, y vamos a ver, cómo entra todo en la caja, como veis, sin ningún problema, cabe de sobra aquí el tablero, ya he cambiado la bolsita, por una normal, podemos coger otras, si queréis, para las fichas de madera, pero bueno, son bastante grandes, único para que no estén, bandeando por ahí, pero una también para las cartas, podría haber traído algunas bolsitas, eso sí que siempre se agradece, pero bueno, como veis, no hay problema de sitio, de hecho, el tamaño grande de la caja, es básicamente por el tablero, si el tablero, se hubiera doblado en cuatro alas, esto podría haberse metido, en una caja de la mitad de tamaño, sin ningún problema, sabéis que a mí me gustan, las cajas grandes, pero bueno, que podría haber sido, un pelín más pequeña, claro que sería, menos llamativa, pues esto es, Die Helden von Cascaria, los héroes de Cascaria.